¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Hola mi gente, de YouTube, aquí les vamos a hacer un vlog del cumpleaños de Chuyu. ¡Di ahora papi! ¡Di ahora! ¡Di ahora! ¡Di así! ¡Hola! ¡Oye mi cumpleaños! ¡Dile cómo están! Tengo dos, enseña cuánto año tiene. ¡Dos añitos! ¡Así, así! ¡Así! 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 ¡Dos añitos! ¡Di dos! ¡Di dos! Y hoy mis tías me lo van a celebrar. Bueno, así que nos vamos a comprar todo. ¡Oye! 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 ¡Dilo! 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 ¿Cuántos años? ¡Dos! No quiere ahora. No quiere ahora. Entonces, vamos a comprar las cosas. La vamos a comprar. Ustedes van a ver, sigan viendo. Tú no querías salir. Tú no querías salir. Y que al final tú, mi mito, te... No, no quiero salir. Este no es el jato. Este no es el jato. ¡Mara! Camisa. Vamos a comprar la pinta Juju. Sí. Sí, me da una pinta. Ah, estuve. Una camisa más como una serie que quiero. Pero no es así. No, pero cuando ven a ver, hay más chiquitos. Sí, pero yo no puedo. Una pintita así. ¿Preguntamos? Mána, no, 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 no. Me da un carrito a la pal. Yo no me voy por vencido. Yo no quiero... Yo no quiero... ¿Una cosita así? Está fea. No, no hay más colón. Y esperar y esperar mejor. Yo no quiero... Yo no quiero... Las dos pequeñas son estas. Ah. Mamá, mamá. ¡Mira prima! ¡Guau! ¿Cuál de las dos? Esa. ¿Cuál de las dos, mi gente? Este, 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 este. Sí, digan este. ¿El uno o el do? El uno. El uno o el do? El do. El do, el do. El do. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos dos? Ayyyy. Ay mi madre. A Yuyo le gusta esto. Mira ver que está ya esta. Mmm... Vamos a ver De 12 a 18 meses. mi gente ustedes van a ver después que terminamos de comprar todo les vamos a enseñar la ropa que les compramos la pinta de yuyu que está de cumpleaños hoy sus dos añitos ok el más chiquito de la casa nos vemos sí porque yo voy a pedir eso son de muestras tú vas a comprar esto probar con esto eso va sí sí le va a mí bueno mi gente terminamos de comprar la pinza ustedes van a ver la pinta de del señor poquito uno solo estamos comprando las cosas pero no lo ponen juntas con con la ropa estamos comprando las cosas para estar el cumpleaños yo como esto solo da comprando las cosas oye como mi amor no 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 como que se llama volón y me ay dios yo me siento feliz pero como que también con tristeza ah No, mamá, eso es de varón, vamos a comprar un año de varón, mamá. Mamá, mamá, vamos a comprar un solo, es una más, ¿eh? Sí. Ay, enséñalo, enséñalo. Qué lindo. Espérate, espérate. No, así. No, 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 para que no se la va. Feliz cumpleaños. Hola, Juju. No le gusta. Juju, ahorita lo rompo. No hay de Paul Patrol. ¿Mm? Ay, ya el número tiene. Ajá. No hay de Paul Patrol. Bueno, compramos de otro muñequito. Es que no se sabe cuál muñequito Juju le gusta. Juju, ¿cuál muñequito te gusta? Bolón, sí, bolón. Aña, ¿la cuál no vamos a comprar? Uno de Mickey Mouse. Sí. O de Avengers. ¿Cuál es Avengers? Esta. La que está abajo del dominio. O de Mickey Mouse. De Mickey. Vamos a ver Mickey Mouse. Y vamos a comprar un globo. De tres años. De dos años. Su dos añito. Su dos añito. Dile, Dana. De nada, mi amador. También este. ¿De ácido y blanco? Sí. ¿Dóna, sí? ¿Dóna más? ¿O compró otro paquete? No, no. Ah, ¿no lo puedes demórigar con otro color suave? Como un gris, un grisecito. ¿Qué color tiene el bizcocho? Azul y blanco. Ah, bueno, y eso, tú, ¿qué? Tienes que comprar una cosa para, una vaina así. ¿Para infrar? Claro, mi hija. ¿Tú crees que vale para que uno infrar esto con la boca? Sí. Tengo que comprar una cosa así. Sí. Él lo va a explotar, cuidado. Yo quiero la piñata ahora. Bueno, no veo nada. Ay, cucho, que me di en los pies. Jujus. Ay, perdón. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo lo da ahí? No, ni chasas. ¿Cómo es de tú, Francis? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Si tú estás con nosotros y hay salud, siempre te vamos a poner pendiente. ¿Mira este globo allí? ¡Globo! Es como que él se siente. Claro, él sabe que él se siente. ¿Y él cómo se siente? ¿Para seguridad? ¿Eh? Yo no sabía que era una mujer. Sí. Él tiene globos. Él tiene globos. ¿No te acuerdas que ya estaba maquillada? ¿Ya estaba maquillada? Yo sé que la maquillé. Toma. Vamos a ver si encontramos uno de esos, Aniela. ¿No vas a comprar uno de esos, Aniela? No. Vamos a comprar una bomba. ¿Una qué? Ah, sí, claro. Un blanco y un azul. Tú quieres un polvo, mi amor. Ahorita en la casa. Ahorita en la casa. ¡Uh! Toma. Y yo quiero una vejiga como platinada. Mija, vamos a comprar todo ahí que es encasada. No, es del color. No es platinado. ¿Cómo así platinado? Así. Es platinado. ¿Pero azul? Sí. Ah, no. Mígame más para atrás. Tengo dos. Yo tengo dos. Esas son platinadas. Tengo dos. Espera, te voy a poner eso ahí. Sí, esas son. ¿La dos son? Sí. Esas son, sí. pero como que la vamos a llevar el otro no vamos a comprar más cosas si tenemos que comprar más la vaina esa de hinchas de infra ¿dónde la venden? no creo que aquí ah, nos vamos a comprar platos y vasos a refresco que está arriba ahí espérate tú tienes que comprar paletas también porque tú sabes que es ahí Dios mío, Dios mío y el Feli ah, ¿tu compraste chocolate? claro ¿cuál chocolate compraste? yo voy a comprar un hinchas para regalarlo para que mejor baile ah ¿cómo vienen estos? en fundita ajá ¿vámonos? a ver espérate ah, si mira bombones ¿por qué? 400 ¿o compró una sola entonces? 5 ¿qué más vamos a hacer? ¿qué falta? vamos a buscar harina con la amiga mía compro dos eschimanos esto en tu cuarto no puedo vamos a comprar dos eschimanos van ahí espérate mami vamos a comprar espérate mami ¿cuántos son los huevos de ellos? yuyu ¿estás feliz? ¿estás feliz? sí ¿estás feliz? ¿estás feliz? claro tú sabes que mira cientos cientos yo voy a comprar un jersey de esos y uno blanco todos mañana te voy a poner de mi aloe yo lo voy a tapar quítaselo quítaselo yuyu di hola yuyu voltejate mira mira la cámara yuyu ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ah, la harina ¿dónde está la harina? la amiga de bañera es un ca... Dios mío mi gente estamos en fila pagando los cuartos para aflojarlo ah, qué bueno ojalá que no se haya pasado los cuartos qué vergüenza bueno nos dejamos ir ¿todo? 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 ¿$2000? no tú tienes $7000 empezando bajando a $1000 con las dos $7000 para mi madre si hay $7000 no ni comprando el droga no 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 está como abierto ¿está abierto? ¿está abierto? 입니다 dale vuelta si porque dale para patrón másenn ese señor yuyú quédate ahí sí en la casa te voy a dar bolón papi me va a dejar mi baño no pero dime Este no es francés. Ah, lo solté. Juju. Juju. Este Juju me apoya. ¿Qué? ¿Qué hizo? Es saceroso. Es saceroso. Juju. Mira, yo creo que se cayó algo en él. Ah, ya. ¿Sí estaba ahí? ¿Sí? ¿Está ahí? Papi, esto me entiendes. Pero está de noche. Sí. Van un chelito ahí. ¿Cuánto van? Tres mil. Van para cuatro ahí. ¿Qué? Yo te lo dije. Pero yo pensé que iban a hacer las cuatro. No, no. ¿Vas a Juju? Vamos a pasar Juju. Vamos a pasar Juju. Vamos a pasar Juju. Porque eso va a los diez mil pesos. Terminamos. Juju. Juju, ven. Ven para acá. No. No me agarro. ¿Dónde cogió mamalita? No me agarro. ¿Dónde cogió mamalita? No me agarro. No me agarro. Dale, dale. Pero fuerte. Pero fuerte. Pero mediano. Vámonos. Ella lo hago. ¿Dónde cogió mamalita? Bueno, yo ya le di como dos llamadas a esta mujer. No cogió la llamada. Lo acabó. Sí. Es un hombre. ¿Eh? Bueno, mi gente, aquí estamos En la casa de hola, señora Ya llegamos Tuvimos que coger dos pop ¿Ustedes supieron? Aquí están ¿Dónde está el cumbran? Está por ahí Bueno, ya ustedes saben Nos vamos al mambo Vamos al mambo Mira, vamos a guardar eso En un sitio La cosita de la cabeza ¿Qué es lo que hay ahí? Esto es... La ropa no está ahí Esto es pan Llama a Adrani Lorena Lava tu mamá Servilleta, prima ¿Dónde ya? Ah, ¿compramos a dónde volando? Sí, mira, Lorena ¿Quién me rompe la cosa? ¿Lo fui yo? Bueno, mis amores, estamos... Espérate Vete a bañarte Estamos aquí en la casa No vamos a armar... ¡Silencio! Ok Estamos aquí en la casa Vamos a... Vamos a... Lo grobo Prima, no compramos cinta Para pegar la vejiga Oh my God Mira las cosas ahí No vamos a... Había otra cosa que tú dijiste No se me... Prasi, eso primero me lo dais con mi abuela Prasi, también eso primero y... Mira qué lindo, mira qué lindo está eso Mira, mira Espérate, espérate, espérate Mija, eso es un... ¿Tú sabes? Mira, mira qué chulería, mira qué chulería Espérate, déjame poner la cámara para atrás Mira qué chulería, mi gente Mira, 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 mira Feliz cumpleaños Pero mira el... Mira que... Mira que... Mira el nombre ahí Junaya Pero mira qué fundita Bicucho Dime, mi gente Las cocineras No, no, mija Preparando el sofá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la piñata de Juju Ya está lleno Está robando la piñata Está robando la piñata Juju Juju Cumpleaños Yo estaba lloviendo Miren al cumpleañero Dile hola Dile hola No te deja en la cabeza Hola Suscribete Suscribete Dale like Dale like Dile hola Dale like Dale like Dale like Dale like Dale like Suscribete Like Y haz un comentario Diciendo feliz cumpleaños a mi Cumpleaños Like A ver si mira Un beso Un beso Pónselo Pónselo Que no le gusta así Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Ay ¡Adiós! 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 ¡Genio! ¡Eso fue! ¿Vamos con un poquito de dos hechos? No. No, mi amor. Está bueno. Mira, espera. Tome la canina. Ay, Dios mío. Entra la mano, mi hermano. Juju, dale. Dale agua a Juju para que se entiende. Dale un bolón. Corre, papi, corre. Corre, corre. Mira, toma, toma. Yo le voy a dejar para él y mucho. Si, tú le dejas para él. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No me voy a caer. 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 Dale. Espérate. No. ¡Mi cara! No me voy a caer. ¡Quieta! ¡Ey ya está! ¡Porque viene a Juju! se quiere adquirir la pinata con la pinata después también con la pinata 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 con la pinata